Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos comenzando las actividades aquí en DGSTV, como todos los días, con ustedes, acompañándonos. Es un gusto trabajar con ustedes, para ustedes, y con todos los proyectos que nos interesan, nos agradan y que construyen nuestra comunidad. Y hoy, nuevamente, en Ideas Directas, recibimos al director de la Escuela Secundaria y Técnica Nº 71, Ingeniero Civil Enrique Ramírez Martínez. Bienvenido. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien. Con su micro, por favor, para que lo podamos escuchar. Muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto estar aquí y ayudar con ustedes a que nuestra comunidad de secundarias técnicas sepa un poquito más de las diversas escuelas en las que estamos todos. Escuelas que son hermanas, que comparten un mismo modelo, pero que todas tienen una personalidad especial. Totalmente estoy de acuerdo con ustedes. Yo en lo particular, por ejemplo, la técnica 90 que nada más nos divide un distribuidor, tenemos mucha comunicación, pero a manera de chascarrido, decimos, lo que divide el distribuidor, todo lo que sea para allá, los alumnos y las escuelas. Pero tú no te metas para acá, no invadas mi territorio. Así es. Bueno, pues definitivamente toda una escuela con trascendencia, con una personalidad especial, como comentábamos. ¿Cuántos años tiene la secundaria técnica 71? La secundaria técnica 71 está desde los… déjeme ver cuándo… no, fue donde se hace el director, porque es lo que tengo de referencia. Claro, pero me decía desde… ¿qué es? ¿60, 70? Fue en el 85, 86, en el 85 cuando se empezó a formar esa escuela. En el 85. Sí. Habíamos dicho 26 años. Sí. 26 años de servicio a la secundaria técnica 71, en el área de Aragón. Sí. Una población compleja. Bastante compleja porque, como le comentaba, hay mucha gente que no pertenece a ese espacio y, y consecuentemente, eso involucra que tengan distintas formas de pensar, tanto de los niños como de los papás. ¿De dónde recibe la población, maestro? Es homogénea, como en muchas escuelas que son de la zona. Allí yo tengo, obvio, de la zona de Aragón, pero tengo de Nezahualcoyo, tengo de Catepec y mucho más allá, hasta de Tecama. Hay varios niños que van desde allá y, pues, ahí los tenemos. ¿Cuál es la razón para que los papás decidan, de tan lejos, inscribir a sus hijos en esta escuela? Pues, mire, al igual que muchos trabajadores, viven por aquella zona. Entonces piden la secundaria técnica porque es la que está más cercana a su trabajo. Lo mismo considero que es en el caso de los niños, que sus papás ven una escuela que les facilite el trasladarse para acá y por eso toman a la escuela. Aunque también, no creas, sí preguntan cómo es la escuela. Claro, porque tiene una imagen en la comunidad. Así es. Me decía que ya tiene una población más o menos estable de mil, mil cincuenta alumnos desde hace bastante tiempo. Sí, de hecho, mire, yo a veces me preocupo cuando son las inscripciones, porque luego a veces veo un poquito baja la población del turno de la tarde. Pero cuando ya va terminando el periodo de la inscripción, al final lo cuentas, es la misma población. En la mañana es una población de entre seiscientos, cincuenta y setecientos, y en la tarde es de entre trescientos y trescientos cincuenta. No varía. Y eso ya lo tengo desde que, bueno, cuando yo llegué en el dos mil cinco. Desde el dos mil cinco que está usted ahí. Sí. Y estas características de la población, ¿qué es lo que implica en su forma de trabajar, en su forma de aprender, en cómo impacta la escuela? El que sean chicos que vienen de lejos y que no tienen mucho tiempo para estudiar. Mire, aquí hay dos aspectos. Le comento que el que los niños no estén donde ellos quieren estar, porque los niños son niños y quieren estar con sus amigos. Sí es. De alguna manera los papás los sacan de ese medio para incrustarlos en un espacio que de alguna manera, pues no es el de ellos, ¿no? Y eso tiene una implicación en el impacto de desarrollo de los niños. Por otro lado, tiene otro aspecto. Que nomás es el que los papás, al pasar nomás y dejar a sus niños. Pero lógicamente, lo que menos desean es permanecer en la escuela, porque buscan a la escuela nada más por la conveniencia de que se les facilita. Pero eso tiene implicaciones porque quienes van a las juntas, los papás que sí saben, los que viven ahí en la zona, los que sí sienten suya la escuela. Claro, claro, pertenece a la comunidad. Así es, pero los que no, pues, mamás van y los dejan. Y eso sí se hace mucho, muy complejo. ¿Y esto cómo usted lo enfrenta? ¿Como director, cómo organiza sus recursos materiales humanos para enfrentar estas características de su población? Mire, en ese sentido, sí, este, si bien es cierto que de alguna manera los resultados han ido incrementándose en el aspecto académico, mi principal problema y preocupación es las actitudes de la poca participación de los padres de familia, por lo que le comentaba anteriormente. Eso implica que, pues, en este ciclo escolar, cada día lo he ido perfeccionando desde hace dos años, el año pasado y este año, he tratado de ir mejorando un esquema de diferente manera que no tenga nada más como, papá, ven a ver los resultados académicos, sino también trato de decirle, papá, ven a ver cómo es tu hijo, ven a ver cómo es tu hijo de primer año, cómo es tu hijo de segundo año, cómo es tu hijo de tercer año. De esa manera es como buscamos. En lo que yo le llamo, se llama proyecto de vida. Y proyecto de vida a futuro también. Así es. Sí, tratamos de que vean que la necesidad de que ellos estén cerca de la escuela, pero a pesar de que se los hemos demostrado, de que han visto tantas cosas, cuando se tiene la oportunidad de que coincidan con nosotros, a pesar de eso, de momento te dicen, ah, qué interesante, qué bien está esto, pero al mes siguiente ya se les olvida eso, va a la semana. Y es que es una dinámica muy complicada, la vida tan atareada de los papás, de papás que trabajan, que atienden a sus hijos, los chicos que están en una etapa muy compleja también. ¿Cómo integra usted los recursos de la escuela? ¿Cómo se actualizan los maestros? ¿Cómo trabajan con los alumnos en este proyecto de vida para el autoconocimiento? Mire, lógicamente estamos involucrados en el plan de trabajo en el PEP, en el plan estratégico de transformación. Pero más allá de ese plan, pues lógicamente en ese sentido sí puedo definir que gracias a mis colaboradores directos logran imbuirles a los maestros que traten, no de ahorita, sino de, al menos desde que yo llegué, de que eficienten, yo trato de alguna manera que eficienten, no se trata de generales más cargas de trabajo, sino lo que hacen, lo hagan un poquito mejor. Lógicamente, este, en ocasiones ellos lo coinciden, dicen, es que es más tarea, no, no compañeros, no es más. Es lo mismo, es lo que hacemos, solamente que de alguna manera se tiene que sistematizar la información para poder ver si nos está dando resultado o no nos están dando los resultados. Eso con los personal docentes, porque con el personal de servicios educativos, pues lógicamente también se tiene que establecer este seguimiento para aquellos alumnos que están defasados para abatir el índice de reprobación y también las bajas, que en algún momento lo hemos logrado abatir. La deserción, ¿cuáles son los retos de su comunidad como comunidad educativa, hacia dónde van? Mire, en realidad el reto es cada día sacar mejores resultados, académicamente hablando. No está mal ya actualmente el rendimiento, porque la eficiencia ya, como le digo, año con año la hemos ido incrementando. En base a los resultados de Comipense, en base a los resultados del examen enlace y el porcentaje de aprobación lo hemos ido incrementando. Pero, pues afortunadamente podemos pensar y sí diferimos mucho de forma de pensar entre todos, pero en lo que es lo importante es la coincidencia para sacar buenos resultados. Allí sí, es la participación del colectivo. ¿Cuál es la personalidad de su escuela? ¿Cómo la definiría? Es una escuela muy compleja, empezando por mi, que soy sumamente complejo. Maestro, me están pidiendo aquí el equipo técnico, si se puede separar un poquito el micrófono exactamente ahí, para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. Sí, muy compleja, ya nos dijo, en cuanto a los papás, en cuanto a los chicos, en cuanto a la planeación del trabajo. ¿Cómo impacta esto en los índices, por ejemplo, de enlace de Comipense? Esto que nos indica cómo vamos, el rumbo que llevamos. Miren, como les decía, podemos diferir en formas de pensar, y sí diferimos mucho en formas de pensar, con mi personal, pero a final de cuentas, ya cuando se trata de decir, bueno, tienen las actividades de enlace, por ejemplo, ¿cómo le vamos a entrar? Así en lenguaje llano, porque no puedes decir, es que vamos a hacer esto y esto, porque yo no soy el que lo hago. Yo les puedo orientar, yo les puedo apoyar, pero finalmente... La operación es de los maestros. Es de eso. Así es. Entonces, cada uno de los maestros, en cada una de las asignaturas, va pensando de qué manera generar sus actividades. En el turno de la tarde, yo estaba obteniendo bajos resultados, más sin embargo, tuvimos una reunión colegiada, y sí les dije, ¿saben qué? La mañana va muy bien, pero nosotros en la tarde vamos muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Y maestro por maestro, sin que yo le dijera qué hacer, me dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, español, matemáticas y la otra asignatura. Y mire, llegó un momento, tan es así, por ejemplo, mi maestro de educación física, que no tiene que ver nada con el examen, en apariencia, con el examen enlace. Como la junta reunión se dio vísperas de vacaciones, de primavera, y luego ya después venía ya las actividades. Regresando, él, el maestro, una hora la dedicó a su actividad de educación física, y la otra la dedicó a la lectura de comprensión. Porque sabemos cuán importante que el niño puede tener saber, pero si no sabe comprender, lógicamente no. Y tan buen resultado me dio que se incrementó en un buen rato la eficiencia. Pero eso fue precisamente en base a esa, no imposición, sino en base a esa... Al compromiso del maestro. Ese compromiso, al entendimiento. Y quizá también para no quedarse atrás de los compañeros de la mañana. Claro, porque bueno, esto refleja que hay personas, como le decía, comprometidas con su trabajo, que conocen a los chicos y que saben también cómo hacerlo. Sí, así es. Maestro, yo creo que usted hace un momento tocó un punto muy importante, la diferencia entre turnos. Sí. ¿Qué es lo que hace que un turno sea diferente del otro, que el despertino siempre tenga más problemas en cuanto a lo académico? Pues aquí yo he detectado, de alguna manera, a pesar de que los papás en la mañana nada más van de paso, veo más compromiso, un poquito más. En la tarde, no sé si... Es que se tiene que el turno... La idea de que el turno de la tarde es de menor calidad, siempre, siempre se ha tenido, ¿no? Al menos desde que yo me acuerdo que soy niño, el turno de la tarde es menor calidad. Y no, no, finalmente, no es eso. En cuanto a la diferencia es, pues, sí influye mucho ese concepto que le digo, pero también influye mucho que si las comunidades, los papás trabajan, en la mañana, normalmente, la mayoría de los papás se van a trabajar. ¿Qué hace el niño en la mañana? Se para tarde. Si desayuna bien, si no desayuno... ¿Nadie lo ve? Nadie lo ve. Y se van a medio comer. Y eso influye mucho porque no tiene una atención precisa, como lo puede tener la persona que trabaja en la mañana y que en la tarde podrá tener 5 o 6, pero ya tiene el tiempo de atender. Y es que en realidad los chicos del Vespertín no están solos. Sí. Así es. Tenemos una situación ahí. Creo que ha sido común en las entrevistas que hemos hecho en este programa, el asunto de que hace falta mayor atención con los chicos de parte de sus familias, de parte de los papás, que se involucren más en las tareas de la escuela. Usted mencionaba hace unos momentos este triángulo didáctico de escuela, maestros, perdón, escuela, alumnos, padres de familia. Sí. Creo que como una conclusión de estos programas que hemos llevado es esa parte, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente, y tú no nomás en esta escuela. No, es un problema común. Es un problema común. Bueno, maestro, déjeme saludar a las escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a la técnica 50, la 52, la 61, la 33, la 60, la 65, 98, 105, 26, 6, 120, 78, Mari, también, muchas gracias, 31, 126, 112, y las que se han ido agregando a lo largo de la transmisión. Gracias por acompañarnos en Ideas Directas. Le mandan saludos de la parte de la técnica 78. Qué buen maestro, dicen. Muchos saludos y el reconocimiento de las secundarias técnicas. Gracias. Decíamos un poquito fuera del aire, este, desde los maestros con mayor trayectoria, ya tiene muchos años en el servicio en secundarias técnicas. Así a mis compañeros, les digo, ya soy un digno. No, más bien, un maestro es más sabio. Pues, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de acrecentar la experiencia. Y mire, aquí en secundarias técnicas, la oportunidad de los que estamos aquí, hemos tenido esa oportunidad de desarrollarnos. Yo comencé como maestro con ocho horas. Poco a poco, tuve la oportunidad de mi tiempo completo. Luego fui coordinador, subdirector. Luego, ya fui director. Y en estos veintitantos años que tenemos de director, siempre he llegado a la conclusión de que, y no porque estemos aquí, en este subsistema, afortunadamente, estoy satisfecho. Estoy satisfecho con lo que me ha dado secundarias técnicas. porque, ahorita ya todo lo que hago, ya lo hago por ese gusto, por ese placer. Y porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, ¿no? Y qué importante es para uno como persona, estar convencido de lo que hace. Y disfrutarlo. Eso es, precisamente. Por eso no me he ido, porque yo disfruto. Yo disfruto lo que hago. Porque desde el 2003 tuve la oportunidad de irme ya también con el retiro voluntario. Y en todos lo he tenido la oportunidad. Pero no es el dinero, es el gusto, es el placer, el poder saber que sería muy poquito el granito que pongamos, pero el hecho de que, por ejemplo, en la 71, del 2005, hayamos incrementado los resultados de comités, de enlace, de la eficiencia terminal, les dice uno, algo es algo. Una gran contribución, seguramente. Yo me siento, como le digo, muy a gusto y, pues, a veces, todos los educadores nos enfrentamos a muchos problemas. A veces, nos enfrentamos a problemas que nada tienen que ver con la, con la educación, que tienen que ver, este, con otros aspectos de índole político y social. Pero a final de cuentas, al menos, uno decir, puede ser que todo eso está ya de esta manera o del otro, no sé. Pero al menos yo estoy haciendo lo que yo sé y lo que yo quiero. Muy bien, maestro, creo que esta reflexión es bien importante, sobre todo, que se da aquí frente a las cámaras y frente a toda nuestra comunidad. Pues, este, ¿cómo es que Enrique, si no habla, tiene tranquila su comunidad? ¿No hace falta? Entonces, este compañero director, dice, es que la mujer Enrique no habla, pero tiene otros valores. Y, pues, yo diría que hay más que valores, tenemos la fortuna, o suerte, de, de poder, este, conseguir en situaciones en puntos de vista y por eso, yo sí quiero aquí también adelante darles las gracias a todo mi persona, porque finalmente, ellos pueden trabajar sin mí, pero yo sin ellos no puedo trabajar. Definitivamente. Así es. Pues, muchas gracias, maestro, de veras, qué gran contribución, sobre todo, viniendo de una persona con tanta antigüedad, con tanta experiencia y con tanta sabiduría. No, gracias, este, a ustedes por haberme invitado. A veces, cuesta trabajo estar aquí, porque impacta, sí impacta, pero me da mucho gusto haber compartido un poquito de mi punto de vista. Pues, vamos a tener mayor oportunidad de escuchar al maestro Enrique, al ingeniero Enrique, en Tejes Radio. Vamos a tener una hora con la maestra Nícte Navarro platicando ya de la parte humana, esta parte más sensible del trabajo del director. Pero quiero leer los saludos y los comentarios que nos han llegado a través de nuestro chat. Dice, lo que le ha funcionado es el compromiso de su personal, dice la técnica 65. Felicidades a la secundaria de técnica 71 por tener un director tan comprometido, dice la técnica 30. Ay, gracias. Un saludo caluroso de parte de la comunidad de la técnica 120. No cabe duda que la experiencia y el conocimiento es una fórmula para obtener éxito. Felicidades, señor director, dice la técnica 51. Gracias, muy amable. Pues, felicitaciones, comentarios, qué bueno, se nota el reconocimiento de parte de la comunidad. Yo se los agradezco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo en tele se nos agota. Seguimos en DG Radio en unos momentos más. Adelante. Sí, gracias. Pero aquí en DG TV tenemos más programación, invitados muy, muy especiales. A continuación tenemos en 20 minutos con Joey Armenta y la escritora Anaí López. Vamos a presentar el libro ¿Quiéreme? Si te atreves, ¿qué tal, eh? En unos minutos más. Y tenemos también en Técnicamente, Ragan viene con la doctora Silvia Torres Castillejas, astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya está en el estudio, lista para platicar con todos ustedes. No se despeguen aquí en DG TV. Mi nombre es Susana Argueta porque de DG TV te voy aprendiendo. No se vayan. DG TV México, México, México. Gracias por ver el video.